Fue un simbólico momento que se vivió en la Universidad de Talca. El Consorcio de Universidades del Estado de Chile, CUECH, firmó un importante convenio con la Subsecretaría de Derechos Humanos y la Subsecretaría de Educación Superior. El objetivo es establecer una cooperación interinstitucional a fin de respetar y promover los derechos humanos garantizados por la Constitución Política. Este convenio va a permitir desarrollar múltiples formas de articulación que van desde poder integrar esta materia en nuestra formación, en pregrado, de poder también realizar un conjunto de actividades en conjunto con las Subsecretarías de Educación Superior y Derecho Humano en materia de extensión cultural, de llevar a toda la ciudadanía esta reflexión sobre la importancia y el respeto a los derechos fundamentales. Convenio que busca generar acciones concretas junto a organizaciones relacionadas a esta materia, seminarios, investigación académica, entre otros. La firma representa muchas cosas muy positivas para Chile, creemos nosotros. No solo la capacidad que tengamos como gobierno de articular una necesidad que para nosotros es muy relevante, que es generar condiciones para promover y proteger los derechos humanos siempre, sino que además hacerlo de la mano de las universidades que están presentes en todo Chile, las universidades públicas, las universidades que tienen por ley y por convicción, como nos decía el presidente del CUECH, la responsabilidad de hacerse cargo de cómo la sociedad avanza de la mano de su universidad. La educación pública tiene un mandato, que es promover una cultura de los derechos humanos, de la democracia, que es el sistema que mejor nos permite defender a los derechos humanos. Y eso es muy relevante para el país, ciertamente tiene una dimensión de no olvidar nuestro pasado, pero sobre todo tiene la misión de proyectar un futuro de una mejor convivencia. Acá está la Universidad del Estado cumpliendo su misión. Así, se selló este acuerdo con la presencia de los rectores del CUECH en la UTALCA. Sí, es muy significativo para nosotros ser sede de la reunión del Consorcio de Universidades Estatales y poder sellar este hito que viene, por un lado, a culminar lo que ha sido el proceso también de conmemoración de los 50 años de los golpes de Estado, pero también abre puertas para el futuro y nos proyecta como consorcio en esta causa. En la instancia, el rector Carlos Torres recalcó además que las universidades como instituciones públicas están comprometidas con la defensa de los valores de la democracia, abriendo espacios para congregar a la comunidad, elaborar discusiones, pero sobre todo, formar a las personas.